Hola y bienvenidos de nuevo a este su show de experimentos En este video vamos a hacer Tres experimentos ¡Vamos! Para el siguiente experimento tenemos que armar la siguiente estructura Entre dos sillas amarramos una cuerda Y a esta cuerda amarramos dos cuerdas Con dos pesos exactamente iguales, exactamente a la misma altura Ahora lo que voy a hacer es balancear uno de los dos recipientes Como pueden ver, este, el que balanceamos primero se queda quieto Y el otro se empieza a mover a la misma velocidad que lo hacía este Pero este empieza a moverse de nuevo ¡Wow! Y ahora el otro se volvió a quedar quieto Y el ciclo se vuelve a repetir ¡Gracias! 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 ¡Qué divertido muchachos! Bueno, para el siguiente experimento Necesitaremos un tarro Al cual hacemos un hueco en un extremo Y en la tapa ahora cogemos un cauchito y en un extremo le amarramos algo con lo que lo podamos jalar de esta forma en el huequito que tiene el tarro vamos a meter el cauchito y acá le colocamos algo para sostenerlo como esto por la tapa también pasamos el caucho bueno primero tapamos el tarro y ahí si pasamos el caucho después de esto también lo pasamos por una por una ¿cómo se llama esto? por una arandela luego le colocamos un borrador luego le empezamos a girar de tal manera que le demos cuerda suficiente la seguimos girando un rato pero no mucho porque si no se revienta acá yo creo que ya y luego entonces lo colocamos en una superficie y con un borrador con un borrador con un borrador para este experimento vamos a hacer lo siguiente colocamos una cubeta para hacer hielos le colocamos vinagre ahora lo que vamos a hacer es crear varios de estos hacerlos colocamos un clavo y empalmamos cable de cobre de esta manera ahora vamos a colocarlo entre los huequitos de tal manera que quede cobre puntilla cobre puntilla cobre puntilla y así sucesivamente ahora vamos a colocar un led apuntele bien ahora vamos a colocar un led entre esos y como ven boom prendió vamos a apagar la luz para verlo con mayor claridad wow que bonito muchachos genial no esa es una forma de obtener electricidad con vinagre y como ven el led prende completamente genial no tan tan son y y ahora y la